Si siempre has soñado con algo grande, prepárate para que el sueño se haga realidad. Una película original de Nickelodeon sobre una amistad inesperada y un secreto que cambiará sus vidas para siempre. No te pierdas a Hickey Palmer, Max Nader, Drake Bell, Avant Jogia de Victorious y Nick Cannon, Drag, Estreno, la nueva película de Nickelodeon, el sábado 11, solo en Nickelodeon.